Hola, buenas chicos. Empezamos el siguiente tema, un tema que yo creo que es muy interesante, que es la formación del Imperio Español. Va a ser la época en la cual el Imperio Español va a abarcar una gran cantidad de territorios. Todo esto se va a desencadenar principalmente por la llegada de la Corona de Castilla al continente americano. Pero bueno, para ilustrar este tema, como lo veis, os pongo un cuadro de nuestro genial Velázquez, que es las lanzas, la rendición de Breda. Y bueno, pues es un cuadro que realmente marca ya el declive de nuestro Imperio. Vamos a ascender muy rápidamente, pero luego igualmente vamos a caer y vamos a perder gran parte de nuestro prestigio y de nuestra influencia en muy poco tiempo. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este tema? Bueno, pues vamos a ver qué se ponen las bases del Estado Moderno. Dejamos atrás todo lo que tenga que ver con la Edad Media y nos centramos ya en una nueva etapa. Una nueva etapa en la cual los reyes acumulan un poder enorme y poco a poco van a ir derivando a lo que se llaman monarquías absolutistas. Vamos a ver los reinados de los reyes católicos, importantísimos porque son los que ponen estas bases. En concreto, pues Isabel la Católica, que tenía una visión de Estado mucho más acertada que la de su marido, Fernando. Vamos a ver también el reinado de Carlos I o Carlos V y luego el de Felipe II. Estos van a ser los austrias mayores y que marcan la época de máximo esplendor de nuestro imperio. Vamos a ver cómo se podía organizar un imperio tan enorme. Vamos a ver también cómo se conquistó y principalmente en qué consistió la colonización de América. Y luego, pues bueno, un añadido especial, como os pongo aquí, como la vida es muy mala, principalmente de nuestros enemigos, en concreto de Gran Bretaña, pues hablaremos también de esa leyenda negra que nos ha perseguido hasta nuestros días. Esa leyenda negra que consiste principalmente en magnificar todo lo que hicimos mal para desprestigiarnos a nivel internacional. Y venga, vamos a empezar. Vamos a hablar de las monarquías autoritarias, que es el nacimiento realmente de este Estado moderno. Así que, bueno, pues realmente los reyes lo que hacen en este periodo es ir acumulando cada vez más poder y desligándose un poco de la aristocracia, de la nobleza, de la que habían dependido durante la Edad Media. Para hacerlo, ¿en qué van a basarse? Pues principalmente, pues lo que van a intentar es crear una burocracia, como os veo aquí, todo el tema de papeleos y demás, y una administración centralizada desde el lugar donde se ejerce el poder. En este caso, la capital que se establezca. Tener en cuenta que en siglos anteriores habían ido desarrollando y creciendo y apareciendo las universidades. En esas universidades mucha gente obtenía estudios de derecho que van a ser fundamentales para toda esta administración de un gran imperio. También el ejército. Se va a ir fortaleciendo un ejército que sirve para proteger y para que el monarca pueda extender sus territorios. Y un ejército que es contratado. Ya no es el ejército de los nobles. Vamos a tener una capital del reino. Fija, donde se va a establecer la corte. En el caso de Francia, pues va a ser París. Y en el caso de Madrid, ya con el reinado de Felipe II, pues se va a traer la capital aquí a Madrid. Pero va a ser con el reinado de Felipe II. Antes del reinado de Felipe II, con los reyes católicos y con Carlos V, pues principalmente la corte estaba donde estaba el rey. Y en España, en esa época, pues podía ser, por ejemplo, la ciudad de Valladolid o la ciudad de Toledo. En 1561 es cuando Felipe II traslada la capital a una ciudad que así a priori no parecía la más indicada para ser la capital de un gran imperio ultramarino. Bueno, enorme, gigantesco. Pero, sin embargo, pues bueno, la decisión de Felipe II sirvió para que este pequeño bolucho que era Madrid, cuando se trasladó la capital, pues se convirtiera en la gran metrópoli que es hoy en día. También se va a contar con los embajadores. Los embajadores son los que forman la red diplomática. Y sirven, pues, para llevar una adecuada política exterior. Estos embajadores van a ser principalmente gente de la nobleza, que cuentan con la confianza del rey y que le van a ayudar a la gestión de esta política exterior. Tener en cuenta que en esta época la manera de comunicarse por carta, pues era un método de comunicación que implicaba muchísimo tiempo. Así que el rey va a delegar un poco en estas personas a las que confía la política exterior. Para que ellos puedan tomar decisiones de manera autónoma sin contar con lo que él piensa. Vamos a ver qué panorama teníamos en Europa en el siglo XVI. Bueno, Francia cada vez empieza a ser más poderoso, como veis aquí. Ha acabado ya por fin la guerra de los 100 años. Eso les ha dado la posibilidad de empezar a prosperar. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la guerra de los 100 años, casi todos los combates se hicieron en territorio francés. Así que, bueno, dejar atrás la guerra. Les va a suponer un inicio de la recuperación. El país se reunifica. El poder se centraliza. Y la capital se va haciendo cada vez más poderosa, que va a ser París. En Inglaterra, pues es otro de los reinos que se empieza a configurar en este momento. Tenemos a Enrique VIII, del que os acordáis que ya hablamos, que se había intentado separar de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, para casarse con Ana Bolena. Y como el Papa no le daba permiso, lo que va a hacer es romper con la iglesia católica, fundar su propia iglesia, la iglesia anglicana. Y así, pues bueno, la independencia sobre el Papa de Roma va a ser mayor. Evidentemente, detrás de todo esto, hacía también una intencionalidad, que era quitar el poder a la iglesia. Y gran parte de las propiedades de la iglesia pasaron a formar parte tanto de los nobles como del rey. Así que también había un interés económico, evidentemente. ¿Qué más? Pues Rusia. Rusia que empieza a hacerse ya grande y poderosa. El rey de Rusia recibe el nombre de Zar. Zar viene de Cáesar, de César, de emperador. Así que es el título que reciben. Y en esta época, pues tanto Iván III como Iván IV, al que se le apodaba el Terrible. Así que podéis imaginar qué tipo de política hizo. Consiguieron incorporar nuevos territorios al país. Y bueno, pues obtener ya ese poder absoluto que los zares van a seguir teniendo hasta el siglo XX. Son, junto con el imperio astrohúngaro, con el emperador del imperio astrohúngaro, los últimos grandes imperios en desaparecer del continente europeo. Portugal. Pues a Portugal le hubiera ido mucho mejor si hubieran aceptado el proyecto de Colón. Lo rechazaron. Colón entonces llegó aquí a Castilla, donde fue aceptado por Isabel la Católica. Pero bueno, a pesar de eso, Portugal ya se había hecho un imperio ultramarino enorme. Van a seguir, evidentemente, impulsando esta exploración y esta conquista de nuevas tierras. Y la aristocracia poco a poco se va a ir sometiendo al poder del rey. Y ahora los reyes católicos en España. Aquí os cuento nada más que unifican todos los reinos, a excepción de Portugal. Pero esto lo vamos a tratar ahora un poquito más a fondo. Pues nos vamos con el reinado de los reyes católicos. Que es una unión dinástica. Situación. En el siglo XV de España. Pues tenemos unos cuantos reinos. Tenemos la corona de Castilla, la corona de Aragón. Tenemos Navarra, el reino nazarí de Granada y el reino de Portugal. Así que en la península ibérica tenemos cinco reinos. El reino de Portugal lo dejamos un poquito al margen. Aunque luego pasará a formar parte de lo que es el Imperio Español. El reino nazarí de Granada en 1492 va a desaparecer con la conquista de la corona de Castilla. Y el reino de Navarra va a desaparecer también, conquistado en 1512. Así que nos van a quedar las dos grandes coronas. La corona de Castilla y la corona de Aragón. Y antes de que lleguen los reyes católicos, pues la situación es un poco caótica. Castilla tiene numerosos conflictos, guerras civiles, pero una vez que llega Isabel al trono en 1477, acaba todo esto. Ella acumula todo el poder. Y con esta visión política que tenía tan moderna, Isabel se va a casar con su primo, con Fernando, que ha subido al trono tras la muerte sin descendencia de Martín I. Y bueno, pues tienen la visión política de crear un gran país, uniendo a las dos coronas. Aunque las dos coronas estaban unificadas, realmente cada una seguía manteniendo sus leyes y sus instituciones. Esto benefició de manera importante a Aragón. Que como veis, lo que dependía del sistema político de Aragón era del pactismo. Así que había bastante autonomía, estaba la generalidad, que hoy en día sigue existiendo esa institución. Y el rey en Aragón tenía que pactar cualquier cosa en las cortes. Mientras que en Castilla el rey tenía mucho más poder. Realmente ejercía el poder de una manera autoritaria. Y cuando convocaba a las cortes, pues tenían que plegarse a lo que el rey quisiera. Lo que evidentemente favorecía de manera enorme al rey. Y lo que va a condicionar a que a partir de este momento, cuando el rey necesite algo, siempre se lo va a pedir a Castilla en vez de pedirlo a Aragón. Porque en Castilla no va a tener ningún problema para que se lo concedan. Lo que normalmente se vayan a pedir los reyes a las cortes era siempre dinero. Para guerras o para otros proyectos. Isabel, pobrecita, se nos muere en 1502. Y el trono de Castilla, la corona de Castilla, pasa a manos de su hija Juana. Mal apodada la loca. Que había estado casado con Felipe el Hermoso. Que es este que tenemos, este féretro. Que alberga los restos de su esposo. Ella es Juana, desolada por la muerte de su marido. La muerte de su marido la afecta muchísimo. Circunstancias que aprovecha su padre para inhabilitarla. Diciendo que ha perdido la cabeza. Y que está loca y que está incapacitada para reinar. Así que una vez que Fernando muere, porque muere unos años después. La corona pasa a manos, tanto la de Castilla como la de Aragón. A manos de Carlos I. Que es el hijo de Juana y Felipe el Hermoso. Así que a partir de este momento, Carlos era el hijo de Felipe el Hermoso. Así que ya tenemos la relación con la casa de los Austrias. Maximiliano de Austria era el padre de Felipe el Hermoso. Así que a partir de este momento, la dinastía que reina nuestro país va a ser la casa de los Austrias. Que va a seguir hasta 1700 cuando es sustituida por la de los Borbones, que es la que tenemos actualmente. Bueno, ¿cómo consiguieron los reyes fortalizar su poder? Bueno, pues lo primero era unificar los reinos. Y luego llevaron a cabo una serie de reformas importantes. Que a lo que iban encaminadas era a tener cada vez mayor poder. Y bueno, pues que nadie pudiera cuestionarlos. Ni la iglesia, ni los nobles. Y dar más estabilidad a todos los reinos. Lo primero que iban a hacer es crear esto, la Santa Hermandad. Que sería como una guardia civil de la época. Una de las situaciones más graves que existían en estos territorios cuando llegaban los reyes católicos. Era que no había orden público. Se cometían numerosos delitos, principalmente robos, saqueos, asesinatos. Y bueno, pues todo esto afectaba evidentemente a la economía. La gente tenía miedo de internarse en los caminos. Para ir, por ejemplo, de un lugar a otro a vender sus mercancías. Porque los caminos estaban llenos de bandidos. Así que se va a crear esta Santa Hermandad. Que lo que va a consistir es en vigilar los caminos. E intentar que disminuyera el número de delitos. Y es cierto que lo van a conseguir. Y eso va a favorecer que al garantizarse el orden público, pues también la economía repunte. Gracias a que hay una mayor seguridad a la hora de desplazarse de un lugar a otro. Lo que va a favorecer el comercio. Van a crear también la chancillería a sus audiencias. Que realmente eran para impartir justicia. Pero controladas evidentemente por ellos. Por los propios reyes. Van a crear la figura del corregidor. Que eran funcionarios que un poco en los que delegaban la autoridad en los municipios, en las ciudades. Así que las ciudades que habían ido acumulando más poder en el periodo anterior y del que se habían beneficiado los reyes. Ahora van a ver como poco a poco va disminuyendo su poder. Porque los reyes al crear esta figura realmente pues están controlando también las ciudades. Van a reformar impuestos pues para que algunos nobles también tengan que pagar impuestos. Y gracias a todo este dinero y esta bonanza económica van a poder contratar a un ejército profesional y permanente. Esto es importantísimo. Va a ser permanente. Con lo cual esto os garantizaba tener el poder y sobre todo no depender de los nobles. Aquí tenemos a la moneda de oro. Maravedí. Y si son los reyes católicos es porque también crearon una unidad religiosa en sus reinos. No podemos olvidar que en la península ibérica en aquella época, en la época de los reyes católicos, la mayor parte de la población era cristiana. Pero todavía quedaba una parte importante de la población que era musulmana. A pesar de que el reino nazarí de Granada tenía los días contados. Pero todavía en territorio cristiano seguía viviendo muchísima gente que practicaba la religión musulmana. Y también había otra minoría, en este caso, que eran los judíos. Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues empeñarse en tener una unidad religiosa. Y esto implicaba, evidentemente, despreciar a las otras dos religiones. Crear en el tribunal de la Santa Inquisición. Con la que se intentó acabar la herejía, pues los que se apartaban de la doctrina católica en sus territorios. Esto no es algo que se vayan a inventar ellos. Sino que la Inquisición ya estaba en Europa desde hace algunos siglos. Pero son ellos los que lo van a implantar aquí. Ese es el escudo de la Santa Inquisición. En 1492 expulsaban a los judíos. Evidentemente a los que no se quieran convertir al cristianismo. Los que se convertían se les llamaba conversos. Y bueno, pues la verdad que fue un grave error. Los judíos estaban muy integrados. A pesar de que habían sufrido persecuciones en los siglos anteriores. La mayor parte de ellos, pues, tenían una situación económica bastante buena. De hecho, pues eran los que se dedicaban principalmente a financiar. Eran los únicos que podían prestar dinero. Así que al expulsarlos, pues, se cortó de manera radical una manera de financiación que tenía la corona. También se dedicaban a profesiones relacionadas con las leyes, con la medicina. Así que prescindir de ellos, pues, fue un grave error. También se va a expulsar, evidentemente, a los musulmanes. A los que se va a crear en 1592 la pragmática de conversión forzosa. Así que, bueno, pues van a ser expulsados los que no se conviertan en el cristianismo. Muchos ya habían abandonado el territorio cuando cayó el reino nazarí de Granada. Aunque, supuestamente, ahí habían firmado, aunque iban a respetar que los musulmanes pudieran seguir practicando su religión. Pero ya en una fecha tan temprana como en 1502, ya no les dejan practicar su religión. Y se tienen que convertir de manera forzosa. Los que no quieran, se tienen que marchar. Y esto, evidentemente, no va a quedar aquí. Los musulmanes que se convirtieron en el cristianismo se le llamó moriscos. Y en 1609, Felipe III los va a expulsar. Un grave error, porque los moriscos que quedaban en la península a principios del siglo XVII, principalmente se dedicaban a la agricultura en la zona de Levante. Una vez que son expulsados, que se calcula que fueron entre 200.000 y 300.000, pues todos esos territorios quedaron prácticamente deshabitados. Y sobre todo, pues bueno, los moriscos eran muy buenos agricultores. Así que muchas tierras van a quedar improductivas. Y va a suponer un grave problema económico, que sumar a todos los problemas que tenía en aquel momento el imperio. La expansión territorial llevada a cabo por los reyes católicos. Pues bueno, lo primero, el reino nazarí de Granada, en 1492. Se incorpora la corona de Castilla. En 1512 ya había muerto Isabel, Fernando conquista este territorio, que pasa a ser también de la corona del imperio español, en este caso la corona de Aragón. Van a llevar a cabo una política matrimonial muy acertada. Estos son sus hijos, Juan, Isabel, Juana I, María y Catalina. Y los van a casar con las principales dinastías. Como veis con los austrias, Margarita de Austria y Felipe el Hermoso, que era también archiduque de Austria. Y de esa manera garantizarse el tener relaciones con otro de los imperios importantes. La otra fijación y la otra obsesión que van a tener es emparentar con la Casa Real de Portugal. Como veis aquí, casando a sus dos hijas con el rey de Portugal. Y luego una de sus hijas también con el rey británico, con Enrique VIII. Así que realmente lo que querían era que los grandes territorios que rodean a España estuvieran emparentados con la Casa Real Española. De esa manera, pues bueno, va a hacer que tanto Carlos I como Felipe II acumulen por sus herencias unos territorios enormes. Así que tenemos también, que luego continúan con su expansión territorial hacia Nápoles, incorporando gran parte del Mediterráneo. En el norte de África, Melilla, Orán y las Islas Canarias, que van a ser de Castilla. Y las Islas Canarias se van a convertir en un puente para llegar al continente americano. Y luego, evidentemente, en América, que inician su conquista a partir de 1492. Pero evidentemente todo esto conlleva muchísimos problemas. Bueno, pues vamos a ver. Y nos vamos a centrar ahora en la figura de Carlos I, de España y V de Alemania, porque va a ser emperador también, alemán. Hijo de Juana y de Felipe. Y que hereda un territorio enorme. Este es Carlos I. Por parte de madre, que hereda Castilla, Aragón, América, parte de Italia, todo lo que pertenecía a la corona de Aragón, y territorios en el Mediterráneo y en África. Y por parte de padre, por Felipe el Hermoso, de la Casa de los Austrias, pues hereda la posibilidad de ser el emperador de Alemania, los Países Bajos y Francia. Así que, como veis, una herencia fabulosa que van a hacer que el rey acumule un territorio enorme. Carlos, sin embargo, pues bueno, nació y se educó en Flandes y cuando llegó a España, pues no sabía hablar castellano. Y se encontró con problemas gravísimos. Primero, porque bueno, evidentemente, como no sabía el castellano, lo que va a hacer es situar en los puestos de gobierno a consejeros que se traía de allí, de Flandes. Y esto, evidentemente, le causó bastantes problemas entre los súbditos castellanos, que no entendían tener un rey que no sabía hablar castellano y que encima no confiaba tampoco en los castellanos. Y luego, pues evidentemente, en todo momento tuvo como objetivo ser el emperador, el emperador de Alemania. Así que cuando murió Massimiliano, él pudo optar a ser emperador, pero para eso hacía falta mucho dinero, porque había que un poco convencer a los príncipes para que le votaran. Así que, ¿a quién va a pedir ese dinero? A Castilla. Y eso, evidentemente, pues va a causar un gran malestar, porque va a venir prácticamente para pedir el dinero y volverse a marchar. Así que, pues bueno, la sensación de sus súbditos va a ser que realmente se está aprovechando de ellos. Y bueno, pues cuando aparte Alemania, pues se produce una revuelta que vamos a llamar la revuelta de las comunidades. ¿Qué era lo que pedían Juan Bravo, Padilla y Maldonado, que son los líderes de esta revuelta de las comunidades, o comuneros, que se les va a llamar también? Pues querían que el dinero no saliera de Castilla, que los castellanos pudieran participar en el gobierno junto con el rey, y que el rey se quedara aquí en Castilla y que no se fuera a ser el emperador de Alemania. Esta revuelta va a fracasar, los comuneros encima van a solicitar a Juana. Juana, la madre de Carlos I, seguía en Tordesillas, donde la había internado su padre Fernando, aduciendo que no estaba bien. La van a dejar en un convento en Tordesillas, donde va a pasar ya el resto de sus días. Por los comuneros van a llegar allí y la van a ofrecer a Juana ser otra vez la reina de España. Le tenían bastante cariño los súditos y consideraban que era mucho mejor tener a Juana como reina, que era hija de los reyes católicos y que era española antes de tener un rey extranjero. Pero Juana se va a comportar de una manera bastante fiel a su hijo, a pesar de que su hijo tampoco mostraba mucho cariño por ella. Solo va a ir una vez a verla cuando llegó a España y nunca más la fue a ver ni tampoco la liberó en ningún momento. Juana va a decir que no va a traicionar a su hijo. Así que la revuelta poco a poco va a ir fracasando, porque la nobleza se va a ir apartando de esta revuelta y van a apoyar al rey. Los comuneros van a ser vencidos y ajusticiados en Villalar, que es este cuadro que tenemos aquí. Juan Bravo acaba de ser ajusticiado. Veis aquí el verdugo enseñando su cabeza. Padilla, que está aquí recibiendo asistencia espiritual. Y luego, como veis aquí, Maldonado, que es el último, que está también aquí esperando para subir a Calaiso. ¿Qué más revueltas van a surgir? Pues a la corona de Aragón. También va a haber una revuelta que la llamamos Germanías, que son revueltas del pueblo llano contra los abusos de la nobleza por los impuestos que les cobraban. Así que tenemos que en las dos grandes coronas va a haber revueltas importantes. Aquí también Carlos V o Carlos I va a recibir el apoyo de la nobleza y también va a finalizar la revuelta de una manera satisfactoria para el rey. Como componente positivo de todo esto es que el rey se va a dar cuenta de que no estaba gobernando de la manera adecuada y va a cambiar su manera de gobernar. Así que las revueltas van a servir para que el rey se dé cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien. Ahora pasamos a hablar de la monarquía de Felipe II, que es este que tenemos aquí. Así que tenemos el imperio de Carlos I, que era enorme. Carlos I se va a marchar cansado después de todas estas revueltas. Luego analizaremos los diferentes problemas que tuvieron. Se va a marchar y va a dejar a su hijo en el trono. Se va a marchar en Baticar y se va a marchar al monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres. Y Felipe II va a asumir el trono y con unas posesiones todavía más grandes que las que había tenido su padre. Porque a todo lo que había tenido su padre le va a sumar también Portugal. Porque su madre, Isabel de Portugal, le va a hacer todos los territorios. Y Portugal no solo era el reino de Portugal que había aquí, sino todas las posesiones. Lo que tenemos así como en este color, así grande más clarito, este rojo clarito. Que son todas las posesiones que tenía Portugal en todo el mundo. Que también tenía un gran imperio marítimo. Así que Felipe II se va a convertir en el dueño del mundo. Felipe II se va a casar cuatro veces. Incluso durante su juventud va a ser rey consorte también de Inglaterra. Felipe II también, nosotros evidentemente le agradecemos mucho porque se va a traer la capital aquí, a Madrid, en 1561. Como ya os dije, no era lo más adecuado, pero bueno, a nosotros nos vino muy bien. Esto podría ser una imagen de cómo podía ser en el siglo XVI la ciudad de Madrid. Con el Alcázar, esto es lo que actualmente es el Palacio Real, y las puertas de acceso a la ciudad. Va a haber algunas revueltas, principalmente otra vez en Aragón, para defender sus fueros y su independencia, donde va a estar como protagonista Antonio Pérez. Así que va a haber, no va a tener evidentemente mucha paz Felipe II, mucho menos que su padre. Y va a tener dos objetivos principales. Primero, conservar todo lo que había heredado. No tenía como miedo de pasar a la historia como que había perdido parte del territorio que había heredado. Con lo cual no va a tener ningún problema en recurrir a las armas para mantener todos estos territorios bajo el control de la monarquía hispánica. Y estas guerras continuas, principalmente los Países Bajos, que son los que más quebraderos de cabeza le van a dar, van a llevar a la ruina, a la hacienda española, a pesar de la cantidad de oro y de plata que llegaba. Y también algo que va a tener, era profundamente católico, así que esa defensa del catolicismo a ultranza, frente al Islam y al protestantismo que ya había surgido durante el reinado de su padre, pues le va a llevar a tomar decisiones que no eran tampoco las más adecuadas para ese momento. Va a reforzar el papel de la Inquisición, que seguía siendo importantísima en la monarquía hispánica, pero por ejemplo va a tomar decisiones que van a condicionar el desarrollo cultural del país, como prohibir la entrada de libros extranjeros, o por ejemplo el prohibir que los estudiantes españoles pudieran salir a estudiar a otras universidades. Así que poco a poco el empobrecimiento cultural del país va a ir haciéndose más grave. Aquí una ilustración de la batalla de Lepanto contra el imperio turco otomano. Vamos a ver los problemas financieros, porque va a tener muchos. España recibió unas cantidades enormes de oro y de plata de América. Fijaos aquí en este cuadro, tenemos desde ya 10 años después de la conquista, pues ya empiezan a llegar cantidades apreciables de oro. Cuando se ponen en marcha las minas de Potosí, la cantidad de plata, como veis, a medida que van pasando los años, va aumentando de manera espectacular. Para acabar a finales del siglo XVI, principios del XVII, con más casi 3 millones de kilos de plata van a llegar a la península. Y 20.000 kilos de oro. Esto es una cantidad de riqueza enorme. A pesar de ello, pues no va a servir para mucho. Estas son las minas de Potosí. Porque, bueno, los reyes que estaban sumidos en unas deudas enormes, no van a parar de subir los impuestos, sobre todo en Castilla, que como ya os dije, era donde el rey tenía mucho más poder. Y esto va a provocar un empobrecimiento de la población enorme, a pesar de que vivían en el mayor imperio. Y, bueno, pues como habíamos hecho a los judíos y no teníamos a quien pedir prestado dinero, pues principalmente los banqueros alemanes, los Fugger, que eran los banqueros imperiales, van a prestar dinero, pero evidentemente con unos intereses tan altos, que van a hacer que la deuda nunca desaparezca y que constantemente haya que estar pagándoles. Y prácticamente todo lo de la plata que llevaba de América iba directamente a las arcas de los banqueros alemanes. Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Continuaremos luego con todo lo que son los problemas, tanto internos y externos, de la monarquía. Pero de momento lo dejamos aquí. Venga, hasta luego.